De plaza en plaza, buscando la letraza, que a veces no la chapo y se me pasa, nada la reemplaza, ando lejos siempre de mi casa, y es que este deseo de escribir me sobrepasa, pasa, frase, mansa, piensa, causa, si la rima es la perfecta entonces tranza, pasa, en esta lata aprieta vuelta en balsa, la única constancia que tengo pa' mostrar mis esperanzas.